Nacional España. Separar por sexos en colegio no es discriminación. El Tribunal Supremo lo deja claro a toda España. Durante años en España las comunidades autónomas con gobiernos más anticlaricales han intentado atacar a los colegios que separan chicos y chicas en distintas aulas. Práctica muy común y valorada en todo el mundo, acusándolos de discriminación por razón de sexo y retirándoles la financiación. Ahora, por primera vez en España, el Tribunal Supremo deja claro que separar a niños y niñas en los colegios en aulas distintas no es discriminatorio y lo dice justo al día siguiente de que la Consejería de Educación Andaluza publique en su boletín oficial que rechaza financiar los cursos infantiles de colegios de educación diferenciada para el 2017-2018. Ha sido la sección cuarta de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo la que reconoce así su derecho a concierto tras desestimar el curso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia andaluz extensiva a los otros colegios en esta situación y anular, por no ser conforme con el ordenamiento jurídico, la resolución autonómica que denegaba el convenio al Colegio de Sevilla-Altaiz a partir del curso 2014-2015. El Supremo condena que se retiren fondos a estos colegios sin existir duda de constitucionalidad. Produciría un perjuicio al derecho de la tutela judicial efectiva de las partes, en particular de la recurrente, ya que supondría perpetuar una situación que le priva del acceso a unos fondos públicos para el mantenimiento de centros educativos sin base legal.